El pasado lunes 5 de marzo se iniciaron las clases en Diarte. Yo creo que las expectativas siempre están en uno, ya cuatro o cinco días antes, no vemos la hora que llegue, y bueno, por fin llegó el día y realmente un hermoso inicio con una cantidad de gente ya que vienen de hace años siguiendo y confiando en nosotros y muchos nuevos, entonces la casa también se va agrandando, gracias a Dios, y bueno, espero que este año todos los proyectos y todas las cosas que venimos elaborando se puedan concretar con éxito como siempre. Un año muy especial, además en el que están cumpliendo 15 años. Sí, justamente, por eso, por los 15 años, 15 años de solidez en el arte, se les dice este año, porque de pronto cumplir 15 años creo que no es fácil, más en el medio, viste, que uno tiene que estar siempre tratando de dar lo mejor posible y actualizándose constantemente y estar 15 años en la formación de chicos y estar así, airoso como estamos, creo que es para aplaudir. A pesar de que empezaron las clases este lunes, ¿hay tiempo todavía para inscribirse durante este mes de marzo? Sí, todo el mes de marzo, porque en abril empieza a regir ya lo que tiene que ver con el programa de estudio, entonces durante todo este mes todavía los chicos se van acomodando, vamos acomodando, inclusive en los distintos niveles de los chicos en cuanto a su capacidad física, así que todo marzo todavía estamos esperándole para los pocos lugares que quedan, porque también cada salón y cada nivel tiene su cupo. ¿Los chicos del espacio también tienen su cupo este año? Estos chicos preciosos van a estar dando su clase ya en un salón nuevo que hemos preparado para ellos, que se merecían hace rato, y entonces sí, ellos también, y yo quiero, no veo la hora de hacer ya el inicio con ellos y poder dar su clase. Éxitos y feliz cumpleaños. No, gracias a ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos 15 años.